Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer multiplicación de números complejos En binómica, coordenadas cartesianas y en polar A ver, vamos primero con la forma binómica Vamos a multiplicar Z1 por Z2 Después lo vamos a pasar a polar Vamos a dibujar Vamos a multiplicarla también, a ver como nos queda el resultado de la multiplicación Bueno, ahí estoy escribiendo sencillamente Z1 y Z2 multiplicado, ¿verdad? Y para esto vamos a hacer distributiva Vamos a hacer, a ver 6 por menos 3 da menos 18 Continuemos, 6 por menos 5i me da menos 30i Bueno, ahí ya multipliqué el 6 por todos Vamos ahora con el 5i, lo vamos a multiplicar por menos 3 Me va a dar menos 15i Menos 15i Y luego por último, 5 por menos 5i 5i por menos 5i que me va a dar menos por más menos 25i elevado al cuadrado Bueno, a ver como nos queda Bueno, a ver como nos queda 18 menos 18 Tenemos menos 30i menos 15i Sería menos 45i Y resulta que claro, i cuadrado es menos 1 Menos i cuadrado es menos 1 Quiere decir que menos 25 por menos 1 me da más 25 Fijate que vos podés operar parte real con parte real Parte imaginaria con parte imaginaria Quiere decir que podemos hacer 25 restado 18 ¿Eh? Y nos da, ¿cuánto? 7 7 positivo, ¿verdad? 25 restado 18 Bueno, y menos 45i Bueno, una vez que tenemos expresado ya el número complejo en forma binómica Lo vamos a pasar a polar Pero tengan en cuenta, para pasar a polar Que, bueno, esto digo porque no todas las calculadoras funcionan iguales En este sentido Fíjense de tener en claro cuál es el número complejo Tenemos 7 de parte real Y menos 45 de parte imaginaria Entonces, este es el número complejo Yo lo voy a hacer con una calculadora común y corriente Pero bueno, fíjense que hay calculadoras que te dan en forma polar Lo voy a pasar a polar con la calculadora La calculadora, todo este tipo de calculadora Tiene una función para pasar a polar Ahora la voy a hacer Pol, es la tecla Pol Pongo 7, menos 45 Cierro el paréntesis Y me da 45,54 Ese sería el módulo Y el ángulo A ver También me lo va a dar el ángulo Haciendo alfa tangente igual Y me dice menos 81,15 Bueno, redondeando Menos 51,15 Dije, ¿no? Pero fíjense esto Claro, la calculadora me da ese ángulo Pero en realidad nosotros siempre tomamos los ángulos orientados Desde el semieje positivo de las X En sentido antihorario Por eso Te propongo que hagamos el cálculo Fíjate, el módulo del número complejo resultante De Z1 por Z2 Es la raíz cuadrada De 7 al cuadrado Sumado menos 45 al cuadrado Acá no va a haber discusión Acá va a dar este resultado Decimal más, decimal menos Cuando lo hagas en la calculadora No hace falta que tengas en cuenta el signo Porque al cuadrado da positivo Si hacemos la cuenta de corrido En la calculadora yo pondría Raíz cuadrada Pongo paréntesis Hago 7 al cuadrado Bueno, ya directamente pongo 49 Y pongo más 45 al cuadrado Ignoro el signo menos Porque al cuadrado da positivo Y el paréntesis lo usé solamente Para analizarlo en la calculadora Que todo iba dentro de la raíz Y esto me da 45,54 Como ya habíamos anticipado Bueno, vamos al ángulo ¿Ves? La calculadora es incapaz Esta es incapaz de avisarme El ángulo orientado A la que está el número complejo Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mirá, fíjate En primer lugar No tengo en cuenta el signo menos Para el cálculo del ángulo Entonces, si el Si el número complejo Me cae en este cuadrante El ángulo será el que diga la calculadora Si no, será 180 grados Menos lo que diga la calculadora Si no, será 180 grados Más lo que diga la calculadora O 360 grados Menos lo que diga la calculadora Siempre ignorando los signos De parte real y de parte imaginaria Fíjense que ese ángulo Tita Que acabo de determinar Es el arco Tangente De la parte imaginaria 45 Dividido a la parte real 7 Fíjate que no estoy usando El signo de la parte imaginaria Porque estoy calculando Este ángulo En el primer cuadrante Hago Arco tangente En la calculadora mía Es apretar los botones Shift tangente Abro paréntesis Hago 45 Dividido 7 Y esto me da tanto como 81,15 Igual que acá Pero me da positivo Claro, me da este cuadrante Ahora En realidad mi número complejo Si lo tomo como ángulo orientado Es 360 grados Menos el valor que acabo de obtener O sea que el ángulo Para mi número complejo El 360 grados 360 grados Menos tita Me da 278 Coma 84 Que se puede pasar también A grados, minutos y segundos La calculadora lo permite Y te da 278 grados Te da 50 minutos 50 minutos Y te da 30,5 segundos 30,5 segundos Bueno, ahí está Entonces nuestro número complejo Resultante Resultante En polar Sería 45 Coma 54 De módulo Y su ángulo es Orientado Por supuesto 278 grados 50 minutos 30,5 Segundo Bueno Vamos a hacer la misma operación Pero ahora En polares Pero ahora en polares ¿Me acompañas? Bueno Vamos a pasar ahora Cada uno de los números complejos A su forma polar Fijate Z1 que tiene 6 de parte real Y 5 de parte imaginaria Así que bueno Así que bueno Este es el número complejo Z1 Vamos a calcularle su módulo Es la raíz cuadrada De 6 al cuadrado Más 5 al cuadrado Te recuerdo Que para hacer esta cuenta Así digamos De corrido con la calculadora Yo no tengo en cuenta Los signos de parte real Imaginaria Porque Este al cuadrado Dan positivo ¿No? Así que el par Hago raíz cuadrada Paréntesis Avisándole a la calculadora Que todo va dentro De la raíz Y hago 6 al cuadrado Bueno Que es 36 Más 5 al cuadrado Que es 25 Y esto Cierro paréntesis Y me da un módulo De 7,81 Bueno Vamos a ver el ángulo El ángulo Directamente Me cayó en el primer cuadrante Así que directamente Va a ser El arco tangente De la parte imaginaria Que es 5 Sobre la parte real Que es 6 A ver Vamos a hacerlo Shift tangentes En mi calculadora Abro paréntesis Hago 5 sextos ¿No? 5 dividido 6 Y eso me da 39,80 grados 39,80 grados Si lo paso A grado de minuto Segundo Me da 39 grados 48 minutos Y me da 20 segundos Bueno Vamos con el segundo O sea Que este número complejo Ahora lo armamos En forma polar Vamos con el segundo Número complejo Que es Menos 3 De parte imaginaria Y menos 5 De parte Perdón Menos 3 de parte real Menos 5 de parte imaginaria Bueno Entonces fíjate Que ahora nos cae En el tercer cuadrante En el tercer cuadrante Dijimos que el ángulo Orientado Es 180 Más el valor De tita ¿No? Entonces Vamos a hacer así Primero saquemos el módulo Que es la raíz cuadrada De Menos 3 al cuadrado Acordate que yo en la calculadora No uso Ni signo menos Esto es para ahorrar paréntesis Nada más Porque esto sería 9 y 5 Bueno Sería raíz cuadrada De 9 Más 25 Sencillamente Cierro paréntesis Y me da 5,83 El módulo Y fíjate Ves Como es el ángulo Ves Vamos al ángulo Del número complejo El ángulo sería Por el tercer cuadrante 180 grados Más El arco tangente Y acá es donde ignoro el signo Ves De Parte imaginaria Sobre parte real Ignorando el signo De Tomando solamente En el primer cuadrante La parte real y la parte imaginaria Bueno A ver cuánto nos da 180 grados Más Shift tangentes En mi calculadora Abro paréntesis Hago 5 tercios Y esto me da Un ángulo de 239 grados 2 minutos Y me da 10,48 Segundos Bueno Voy a poner 10,5 Segundos Y Después lo redondaremos Bueno Vamos a la multiplicación A ver Z1 Por Z2 Sería Z1 Su módulo 7,81 ¿Qué argumento tiene? 39 grados 48 minutos Y 20 segundos Esto va a ser multiplicado Por Z2 Que tiene un módulo De 5,83 Y un argumento De 229 grados 229 grados 2 minutos 10,5 Segundo Bueno En la multiplicación Multiplicamos los módulos Hacemos 7,81 Multiplicado 5,83 Esto nos da 45,53 Y vamos al argumento En la multiplicación Los argumentos se suman O sea que voy a sumar 39 grados 48 Minutos 20 segundos Lo voy a sumar Con 239 grados 2 minutos Y 10,5 Segundos Por supuesto Que va a haber una diferencia En redondeo Eso Desde ya ¿No? Porque no No Yo vengo redondeando Desde que empezó El cálculo Esperen que Metí la pata Con la calculadora Ahora sí 239 grados 2 minutos Y 10,5 Segundos Bien La suma La suma La suma 278 grados 50 minutos Y 30,5 Segundos Bueno Puede haber Por supuesto Diferencias Ocasionadas Por el redondeo Que se hace Con la calculadora Bueno Espero que haya quedado Claro Duda Pregunta Consulta Me la hace llegar O por el facebook O por el whatsapp Pero no te quedes con dudas Gracias Gracias Por elegir este canal Para tus actividades De matemática De física Y de química Nos vemos en la próxima